Esta noche Esta noche te andaba buscando, no te iba a encontrar O esta noche te andaba buscando, te tenías que esperar Salí a la calle, no te encontré, estaba solo, lo sé muy bien Salí a la calle, te pregunté, ¿dónde estabas? No lo sé Estabas solo y no te encontré, estabas perdido, lo sé muy bien O esta noche te andaba buscando, no te iba a encontrar O esta noche te andaba buscando, no te iba a encontrar Salí a la calle, no te encontré, estabas perdido, lo sé muy bien Salí a la calle, te pregunté, no te entabas, no lo sé Estabas solo y no te encontré, estabas muerto, no lo sé Estabas solo y no te encontré, estabas perdido, lo sé muy bien Estabas solo y no te encontré, estabas perdido, lo sé muy bien Estabas solo y no te encontré, estabas perdido, lo sé muy bien Estabas solo y no te encontré, estabas perdido, lo sé muy bien Gracias.